De los 4 boxeadores no afiliados a la Asociación de Box del Estado de Oaxaca que lograron su pase al Regional de la Olimpiada Nacional, solamente 3 se afiliaron. El presidente de la Asociación de Box, Elme Miranda Parra, dijo que se les acabó el tiempo a los peleadores que no estaban afiliados para entrar al Deporte Federado y aseguró que quienes no lo hicieron perdieron su derecho y será el segundo lugar quien asista al Regional. De esta manera, Hugo el Ratón Santos, en la división de los 50 kilogramos del gimnasio de Huila, fue el pugilista que logró el pase pero ante la negativa de pertenecer al Deporte Federado quedó descalificado automáticamente. Por último, Miranda Parra señaló que al estar afiliado a la asociación, los pugilistas tienen una gama de oportunidades para sobresalir a nivel nacional e internacional. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.